Mister Cam Es que A compartir A vivir algo totalmente diferente Esto es el misterioso del palo Soy el sonido Mister Cam Dinastía Sánchez González es el momento de iniciar el espectáculo es momento de hacerte vibrar en la pista con el misterioso del barrio sonido Mr. Carlos desde Tepex Panacolman, Estado de México sean todos bien desde esta manera que comenzamos a pasar y si, estamos de regreso buen honor amigas, caballeros todo el mundo al centro de la pista reiniciamos a Bones con eso reseñaba tus gentes como quieren hoy iniciamos con ritmo este es el misterioso del barrio hoy iniciamos 5 pesos de huevo ahora el misterioso del barrio no te quieres hoy no lo hice un grito de abrigo una zafa bebé suena la copia porque yo soy un plan que nego ahora el misterioso del barrio miren la gente mi compadre es loco su sangre no lo quiere hijo de usted es lo que quiere apágame las luces nuevas por favor sabroso 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 mi amor mi amor mi amor si, estamos de regreso sabroso 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 el misterioso del barrio si, estamos de regreso si, estamos de regreso y si, estamos de regreso porque, estamos de regreso de regreso de regreso y, estamos de regreso ¡Sao! Dicen que no sé lo que quieres Ok Y yo me voy y me siento a beber Dicen que yo soy un gran que llego Y que te busco solo bajo él ¡Ah! Joder, joder, no sé lo que quieres Oye, ¿cómo dices? Y yo te amo y siempre te amaré ¡Viene lo rico, ¡viene lo rico! Dicen ustedes que yo soy un gran que llego ¡Sí, señor! Como ya es costumbre ¡Tomo también! Llegaron mis habitados Todo el puchimacho de Bebezván Y yo te amo ¡Vamos! Y yo nunca te dejaré ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres loco, mi amor! ¡Eres loco, mi amor! ¡La danidad nos va a separar! ¡Y tus jefes, mi misterio! ¡Por qué? Ándale, baby! ¡Aaah! ¡Y tú princesas! ¡Ándale, María Elsa! ¡Sukai! 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 Ámen mi caruego A la próxima supportive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!